Unión popular inglesa Cántalo Y el cubo tiene un agujero Tía Pepa, tía Pepa, tía Pepa Y el cubo tiene un agujero Tía Pepa, un agujero Vos tapa el agujero Tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Vos tapa el agujero Tío Pepe, tápalo Y con qué lo tapo Tía Pepa, tía Pepa, tía Pepa Y con qué lo tapo Tía Pepa, con qué Vos tapa el agujero Tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Vos tapa el agujero Tío Pepe, tápalo El agujero Tía Pepa, tía Pepa, tía Pepa El palo es muy largo, tía Pepe es muy largo Pues corta el palo, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Pues corta el palo, tío Pepe, cortalo Y con que lo corto, tía Pepe, tía Pepe A mi niño me cantaría Y con que lo corto, tía Pepe, con que Pues cortalo con la hacha, tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Cortalo con la hacha, tía Pepe cortalo Y la hacha no corta, tía Pepe, tía Pepe, tía Pepe La hacha no corta, tía Pepe, tía Pepe Voy a afilar ya, tío Pepe afírala Y con que la afilará Tía Pepe, tía Pepe, tía Pepe Y con que la afilará, tía Pepe, con que Voy a afilará con la piedra Tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Afírala con la piedra Tío Pepe afírala La piedra está seca Tía Pepe, tía Pepe, tía Pepe La piedra está seca Tía Pepe, tía Pepe, tía Pepe Polmoa la piedra Tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe Polmoa la piedra Tío Pepe ¡Mora! Y con que la mojó Tía Pepe, tía Pepe, tía Pepe Y con que la mojó Tía Pepe, ¿con qué? ¡Con agua! ¡Con agua, tío Pepe! ¡Mora! ¡Con agua, tío Pepe! ¡Con qué va a hacer, tío Pepe! ¡Mora! Y con que la traigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío Pepe, tío Pepe! Y con que la traigo ¡Tío Pepe, tío Pepe! ¡Esto es lo que queremos, señores! ¡Pues traela con el cubo! ¡Pasándolo bien! ¡Tío Pepe, tío Pepe, tío Pepe! ¡Pues traela con un cubo! ¡Tío Pepe, traela! Y el cubo tiene un agujero ¡Qué buena! ¡Vuelve otra vez! ¡Apepa, tío Pepe, tío Pepe! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío Pepe, tío Pepe! Pues desde que al final de varios testamos ¡Sigue! ¡Qué buena, qué buena! ¿Sigue? Ya sabes, ¿no? ¿Ya se ha terminado? ¡Tiene que ver la cámara!